Yo quiero estar en silencio, mi amor, con los ojos muy fijos en ti y contemplar en silencio, mi amor, que me quieres tan solo a mí. En el silencio no podré sentir, porque el silencio va a ser feliz. No quiero hablar, el silencio es mejor, porque mientras te puedo, me estás. Y tú sabrás de una vez corazón que el silencio es solo mi amor. En el silencio no podrás sentir, porque el silencio va a ser feliz. Hoy comprendí que el silencio también puede darnos la felicidad. Que sin hablar tú sabrás comprender, y ya nunca tendrás que llorar. En el silencio no podrás sentir, porque el silencio va a ser feliz. Para ser feliz, para ser feliz.